Ya lo dice la canción, la fama cuesta, el llegar a lo más arriba, tener una profesión cualificada. El conseguir ser un profesional de cualquier actividad cuesta y hay que arrancar lo antes posible. Y precisamente arrancar, arrancar, ya casi poniendo ya la tercera, vamos a decirlo así, ya están todos los colegios, los colegios, institutos, ya han arrancado precisamente las clases. Y bueno, yo creo que desde el lunes, martes que viene, comenzará el horario más o menos normalizado. Pero bueno, esta semana por lo menos ha sido el primer contacto de los peques. Y arrancando también está el Instituto, como es obvio, el Instituto Pedro de Tolosa de San Martín de Valdiglesias. Y aquí tenemos a su director, don Carlos Solagüe. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Pues muy bien, estoy como siempre que vengo a tu casa, Javier. Bueno, ¿cómo? ¿Qué tal el verano? Pues bien, bien, pues disfrutando. Yo creo que todos necesitábamos un poco de descanso. O sea que ha sido un tiempo muy duro para todos, para los alumnos y también para los profesores, para las familias. Y yo creo que hemos disfrutado, hemos descansado y hemos aprovechado también para darle vueltas, coger ideas y preparar el nuevo curso. Bueno, un curso que un poquito, no sé si con todas las restricciones, aunque nos lo van contando desde la Comunidad de Madrid, las restricciones como otros años, pero todavía, todavía alguna que otra restricción, creo, ¿no? El arranque es, en lo que es las condiciones sanitarias, es el mismo que el año pasado, perdón. Tenemos que traer mascarillas, vamos a airear, vamos a medir la temperatura al entrar, el gel, en zonas diferenciadas para todos los alumnos. Entonces, esto va a ser igual que el año pasado. Conseguimos arrancar en presencial. Este año, en principio, por ahora no vamos a tener clases a distancia. Y, bueno, pues con muchas ganas de intentar poco a poco retomar actividades que durante estos últimos tiempos no hemos podido hacer. Ajá. Bueno, y todo esto, este año, como bien dice, va a ser presencial, no va a haber online. Eso siempre es una descarga, porque los profesores tenían una carga online, una carga presencial, aunque realmente, dice uno, bueno, pues oye, si no tienes los chicos en clase, pues tendrás un poquito más de alivio, y dices tú, no, no, no veas tú, que tengo que ir uno por uno, pues viendo a ver su su correspondiente clase, a ver por dónde va, cómo va, y al final, que así es más trabajo que dar la clase, la clase presencial para todos a la vez. Porque además eran semipresencial. Había la mitad de los alumnos en el aula y la otra mitad en clase, entonces, en casa. Entonces, realmente, es como intentar estar pendiente de dos tipos de grupos a la vez. Entonces, incluso durante el confinacimiento, que era todo el mundo en casa, bueno, pues podías organizar las actividades de una forma, pero si tienes que organizar actividades para los que están en el aula y los que no, pues ha sido muy difícil, muy complicado, y teníamos todos muchas ganas de volver a ver a los alumnos y trabajar juntos, y yo creo que vamos a disfrutar esta nueva forma de trabajar. Bueno, un curso, un curso que, bueno, siguen las, digamos, siguen las mismas, las mismas disciplinas en cuanto a lo que son los ciclos, los grados, el bachiller, la secundaria, y luego la FP, los tres, los tres nuevos, los tres ciclos, bueno, el nuevo era el año pasado que se impartía, el de hostelería, o el que tenía que ver, precisamente, con la restauración, y luego los dos, el de electricidad y el de auxiliar de enfermería, que ya llevan una serie de años, el de electricidad ya ni le cuento, pero el de auxiliar de enfermería prácticamente muy consolidado, y el de hostelería que está ahí tratando ahí también de consolidarse. ¿Cómo va? Pues este año ha sido un boom, auxiliar de enfermería, hemos doblado grupos, hemos doblado grupos, están los dos grupos de auxiliar de enfermería llenos y hay lista de espera, y en el grado medio de electricidad y en FP básica de electricidad también hemos llenado grupos, acabamos de llenar también el grado medio, ahora en septiembre, y yo creo que esto viene impulsado por todo el tema de las energías renovables que en la comarca están pegando muy fuerte, y también, bueno, pues hemos hecho unas obras, vamos a ser de los centros, seguramente el que mejores instalaciones en energías renovables tenga de la Comunidad de Madrid, una instalación fotovoltaica y eólica, nuevos talleres, y eso yo creo que ha hecho un tirón, y ya digo, ya hemos llenado también el grado medio de electricidad, la FP básica de electricidad también está llena, y queda alguna plaza en hostelería, en FP básica de cocina, queda alguna plaza todavía. Oye, pues hay que darle la enhorabuena, ¿no? Todo ese trabajo que se ha ido realizando durante una serie de años, porque desde que yo le conozco y desde que está como director, ha sido su gran intención, es decir, vamos a ver si completamos por lo menos los cursos que tenemos, y luego si podemos duplicar o realizar alguno más, pues eso ya vendrá, ¿no? Pero la verdad es que si de verdad ha cerrado y encima ha duplicado, como es enfermería, o ha cerrado el de electricidad, que es más complicado, porque otros institutos también de la comarca tienen electricidad, el mismo ciclo, pues enhorabuena, no me queda más que decirle que enhorabuena. ¿Alguna novedad más para este año, aparte de los ciclos, como bien ha dicho? ¿Alguna novedad externa que tengamos que contar o que tenga que contar? Bueno, a lo mejor lo que puede sonar la novedad es que queremos recuperar en secundaria y en bachirato, pues todos los programas internacionales que no hemos podido mover en estos últimos tiempos. Por ejemplo, el intercambio de Francia, el intercambio en segundo de la ESO, el intercambio de Berlín en tercero de la ESO, proyecto de realizar tres meses en Francia, alumnos de tercero de la ESO, el viaje fin de curso de cuarto, en bachirato fomentar también los viajes. En bachirato, pues un poco hemos mejorado en la EBAU y han aprobado el 100% de alumnos este año en la EBAU. Y bueno, como novedad está, por ejemplo, el taller de radio que empezamos con vosotros el año pasado y que queremos seguir impulsando lo que es la radio como medio de aprender, de comunicarse entre los alumnos de secundaria y de formación profesional. Bueno, pues estas son las novedades para este nuevo curso 2021-2022. La novedad es que es presencial completamente, que este año no es online y que los alumnos van a tener que venir todos los días a clase. Alguno dirá, vaya por Dios, con lo bien que estaba yo en casa, bueno, pues hay que venir, hay que venir. Bueno, pues también sigue el coro, no sé si seguir el coro. Sí, el coro lo queremos volver a, ya vamos, contamos con volverlo a comenzar, que bueno, es un coro de alumnos, profesores y padres. Entonces, pues aquí invito a todos los padres o antiguos alumnos incluso también, que prácticamente todo el mundo de la localidad que quiera, pues puede participar, que es un recreo a la semana, en el cual pues se preparan temas de todo, de todo tipo, como clásicos, como modernos. Entonces, el coro queremos que vuelva, el IPAF, los campeonatos escolares por las tardes, bueno, pues un poco la vuelta a la normalidad, es lo que queremos. Bueno, pues poco a poco, como van, como van, como va pasando también en el resto de centros escolares en la Comunidad de Madrid, nos alegramos de que poco a poco, como bien dice don Carlos, vaya llegando esa normalidad, que fíjense, fíjense, estamos pidiendo que volver, no algo excepcional o como objetivos así, muy elevados, no, no, lo que queremos es volver a lo normal, a lo que antes hacíamos, fíjense. Bueno, pues don Carlos, enhorabuena por todo ese trabajo, enhorabuena y desearles que tenga un felicísimo curso y que todos los objetivos y proyectos que desde el inicio tengan ahí, tenga ahí en mente, pues se vayan cumpliendo a lo largo de todo el curso académico. Muchísimas gracias. Igualmente, Javier, y bueno, pues trasladar esto que acabas de decir a todos los oyentes, ¿no? Que ya empecemos a mirar al futuro, pues con ilusión y con ganas de hacer muchas cosas. Don Carlos, muchas gracias por acercarse a estos los estudios de COPE y mantener esta primera, primera entrevista de año, porque a lo largo del año, pues cuando vaya surgiendo alguna novedad, queremos estar bien informados y, por supuesto, tiene usted los micrófonos abiertos para venir en cuanto esas noticias o esa información o esa agenda cultural o de actividades o actos, pues esté en marcha en cuanto quiera ustedes acercarse. Aquí estamos prestos para escucharle. Muchas gracias, Javier. Gracias. ¡Gracias!